Aitana Bumatí puede ganar un nuevo premio, María Pérez va a recibir uno, hay una historia sobre Julia Bartel y respondo a las declaraciones de Snyder. Vamos. Empezamos y es que Aitana Bumatí está entre las tres finalistas para los premios FIFA The Best a la mejor jugadora del año 2023. Creo que es justo, es muy merecido y me alegro mucho porque a nivel individual, colectivo, ha sido la mejor con mucha diferencia. Y no solamente eso, las estadísticas, las cifras que tiene, ganar una Champions, Supercopa, Liga, Mundial, Balón de Oro, ¿qué más le ha faltado por ganar este año? Creo que no hay debate respecto a que ya debe ganarlo y ha hecho méritos de sobra como para que sea algo unánime. Y ahora hay un punto negativo con estas tres finalistas y no es nada personal. Por ejemplo, quienes me conocen saben que aprecio mucho a Jennifer Hermoso, me parece una gran jugadora. Pero no me parece, no entiendo sinceramente que esté junto a Linda Caicedo. Creo que hay otras jugadoras que pudieron haber estado justamente en esta lista de finalistas. Y no sé, más que quitarle credibilidad al premio, que yo no lo veo de esa manera, creo que simplemente es un tema de justicia. De que hay otras que han hecho méritos para estar ahí. Ahora, no digo que sus temporadas hayan sido malas, al contrario. Pero sí que pienso que en un balance general era justo reconocer que han habido mejores. Así que déjame acá abajo en los comentarios a ver qué opinas sobre esta lista de finalistas y a quién hubieras puesto. Quien se ha ganado un premio es María Pérez y es el de la mejor jugadora con más proyección del año 2023. Esto entregado por la Federación Catalana de Fútbol. Se lo merece, me alegro mucho de que haya sido así. Ya viene demostrando justamente su rendimiento tanto en club como en selección. Y creo que es uno de los talentos en el centro del campo que no podemos permitirnos perder. Ni bien finaliza su sesión, tiene que volver definitivamente al Barça. Porque es de esas bases sobre la cual se debe construir, edificar este equipo. Así que desde este humilde espacio, enhorabuena. Y quiero hacer un resumen de su entrevista, en la cual dijo Ganar este premio es un reconocimiento y motivo para seguir trabajando. Soy joven y tengo que seguir para competir en la élite. Es un premio individual, pero también se debe a un trabajo colectivo. La pasada temporada con el Barça B fue muy buena. Es tal cual. Incluso llegaron a ganar la liga. Fue una temporada muy buena. Y es una lástima porque hubo jugadoras que salieron, lamentablemente. Tenían mucho potencial de primer equipo. Pero hay muchísima competencia. Y eso también es un detalle a tener en cuenta. Entonces, me gusta también esa mentalidad que tiene. Porque reconoce que lo individual viene más a lo colectivo. Y esa ambición también, porque es campeona del mundial. Es joven, tiene toda una carrera por delante. Sabe que va a regresar al Barça. Pero se tiene que ganar el puesto. Para continuar justamente, tiene que rendir. Y es muy importante que vea su sesión desde esa perspectiva. Las jugadoras jóvenes tenemos que jugar. Mi intención es tener los máximos minutos posibles. Y formarme en un sistema diferente. Porque el fútbol del Barça es un placer. En el Sevilla he de adaptarme a diversas circunstancias. Por ejemplo, a no ser tan superiores a las rivales. A jugar de otra forma. Quiero crecer como futbolista y volver al Barça. Es el club de mis sueños. Me quedo con esto último. Quiere volver. Lo tiene ahí como objetivo. Y está luchando por ello. Y es muy importante, insisto, lo que comenta. Porque sabe bien que no es el mismo contexto que en el Barça. Es un ecosistema futbolístico diferente. Pero de seguro que va a aprender bastante a su desarrollo. Justamente a la formación. A eso que necesita. Al hecho también de tener minutos. Protagonismo. Y viendo esta línea que está siguiendo. No me sorprendería que se repita un caso Claudia Pina. Pero no por un tema de posicionamiento. Que obviamente son muy diferentes en ese sentido. Sino por la historia. Por el hecho de la cesión al Sevilla. Y de que regrese para triunfar en el Barça. En el pospartido del Barça contra Rosenga. Comenté justamente el debut de Julia Bartel. Y estaba leyendo un artículo muy interesante. Por cierto, que lo recomiendo mucho. De María Ticas. Que tiene que ver con esta similitud con Eitana Boumati. Ya que mencionaba que es como un espejo. En el cual mirarse. Debido a que ambas usan el dorsal 14. Y he hecho una pequeña recopilación. Justamente un extracto. Primero el que dice que Eitana. Es su gran apoyo en el primer equipo. Que es su mentora. Y también referente. Y que mentora. El hecho de tener a la mejor jugadora del mundo. Debe ser algo increíble. Y más aún justamente. En esa posición del mediocampo. En que se desempeña. Y comenta también esta historia. De que cuando Julia Bartel. Fichó por la cantera del Barça. En el 2019. Eitana empezaba justamente. A convertirse en titular indiscutible. En el primer equipo. Y que no sabía. Que esta iba a ser terminando. Su situación actual. Ello haciendo alusión a lo comentado. De que es su mentora. Y que cuando debutó. En el primer equipo. En 2021. Justo. Le dio una asistencia a Eitana. Y comentaba. Que antes del partido. Le dio una arenga. Y la tranquilizó. Y que es muy cercana. Y protectora. Es importante. Que jugadoras. Justamente como Eitana. Sean líderes. Porque lo demuestran. Dentro. Y fuera del campo también. El hecho de ser un ejemplo. Justamente. Como bien dice el artículo. Una mentora. Es vital para las jóvenes. Para las canteranas. Porque se van a sentir arropadas. Imaginen el miedo. Que uno debe sentir. Al llegar al primer equipo. Y que luego veas. Que te reciben de esa manera. Obviamente es un plus. Ayuda bastante. Juegas con menos miedo. Con más soltura. Con mucha más confianza. Por ende. Y me pareció. Un artículo muy interesante. Que creo. Que debe ser. Una línea a seguir. Y por eso. Lo quería comentar. El ex futbolista. Wesley Snyder. Ha hecho unas declaraciones. Con las que para empezar. No estoy nada de acuerdo. Pero quiero responderle. Porque me parece. Que se equivoca totalmente. Y insisto. Lamentablemente. Creo que representa. A un sector de la sociedad. Dijo lo siguiente. El fútbol femenino. Es un mundo de gallos. No imagino a Salina Bigman. Quien es actual entrenadora. De Inglaterra. En un vestuario. Con jugadores. Como Van der Barth. Una mujer. Es menos creíble. Que un hombre. Para empezar. Me parece absurdo. Que lo diga. Y encima. Poniendo como ejemplo. A Van der Barth. Alguien que agredió. Físicamente a su pareja. Y que el mismo lo reconoció. En 2013. Entonces. Yo creo. Que hay un grupo de hombres. Que se sienten. Más hombres. Por así decirlo. Menospreciando a las mujeres. Luego. Que no nos sorprenda. Que exista gente como Vilda. Como Rubiales. Mismamente. Y que encima. Tengan apoyo. Pero bueno. Al final. Creo que esta gente. Se retrata sola. Con este tipo de argumentos. Con este tipo de discurso. Con este tipo de relato. Que lamentablemente. Aún se mantiene. En esta sociedad. Y aquí quiero citar. Algunas jugadoras. Del Barça. Afamaní. Porque recuerdo. Que en varias entrevistas. Que he escuchado. Han dicho esto. De que hay varios niños. Y niñas. Que están creciendo. Con referentes mujeres. Y eso desde ya. Es un cambio positivo. Porque antes. Digamos. Lo normal. No era eso. Y el hecho de que se rompa. Este patrón generacional. Con esta generación. Valga la redundancia. Creo que va a ser. Un antes y un después. Yo espero realmente. Que ojalá sea así. Porque es lamentable. Como hombre lo digo. Escuchar ese tipo de declaraciones. Por parte de otro hombre. Porque no todos pensamos así. Y quienes piensan así. Lamentablemente. Solo expresan sus actitudes machistas. Sus actitudes misóginas. Y lo hacen sin ningún tipo de pudor. Y es una vergüenza la verdad. Menospreciar de esa manera. Al fútbol femenino. Me parece. Muy rastrero. Y hay que tener en cuenta. Que ahora mismo. Hay muy buenas jugadoras. Pero a qué me refiero. Con que antes. No tenían esa profesionalización. No tenían las herramientas. Quizás para entrenar. Para desarrollarse. Recordemos que aún. Recién. Se van a empezar estudios. Contra esa lesión. De ligamento cruzado. Entonces. Hay todo un desarrollo que hacer. Pero los resultados son increíbles. Son muy buenos. Cada vez se está creciendo. Los estadios se llenan más. Los clubes grandes. Apuestan por abrir el estadio principal. Y todo se resume. En hechos que hablan por sí solos. Y si hay grandes futbolistas. Que crecieron con herramientas. Muy limitadas. Creo que el futuro. Que le viene a esta nueva generación. Con más implementaciones. Con justamente herramientas. Más profesionales. Va a ser mucho mejor. Y esto sigue creciendo. Así que. Que otra gente guste. El fútbol femenino. Para alimentar. Digamos. Esta sociedad machista. Es muy lamentable. No entra en mi cabeza. Que haya gente. Que piense así. Y ojalá que un día cambie ese sector de la sociedad. Así que nada. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así. No se olviden de dejar su like. También de suscribirse. Dejar acá abajo su comentario. Para saber. Qué es lo que opina. Sobre cualquiera de los temas que he comentado. Y ya nos vemos en el siguiente. Deu. No. 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 Gracias.